No. ¡Posado el pasador! ¡No! 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 Yo no vine a ocasionar problemas aquí al pueblo. Pero si un cabrón no me quiere pagar una apuesta, le voy a partir su madre. ¡Ah cabrón! Y todo eso fue por una apuesta. Mi hijito no va a salir vivo de este pueblo, sino de una caja de madera. No te preguntes por mi hijo. Tú huye de este pueblo. ¡Calmado compa! Esto no es como lo Peter en las películas de los corridos. Parece que hay gente que se encarga de matar y darle batones. A ver viejo chingado, ganos el dinero que tu hijo guarda aquí o te va a cargar chifas. ¿Cuál dinero güey? ¿Cuál dinero? ¡Ey! Tú no me vas a dar quebrada de nada. Prefiero partirse de la madre por estos galones. ¡Oh sí, muy huevudo cabrón! Mi primo va a confundir con ese carro. ¿Cómo la ves? ¡Oh! A mí no me han de traer una chingadera. Ni van a aguantar el trabajo aquí en el rancho. ¡Quietos cabrones! Muchas gracias. Lo que quiero que sepas es que estos dos cabrones trabajan para mí, usando toda mi confianza. ¿Oíste? No vale madre cabrón. Nos van a querer bajar la merca. No ni madres. A nosotros no nos baja nada. Primero antes muertos, que chingarnos. No se preocupe, don Chetos. Que yo le cuido la mamalona como mi alma. No, no, no. Como tu alma no. Ya me la imagino toda cochina. Sí, yo también me imagino, don. ¿Tú qué tienes que opinar, forastero? No. ¡Bien. Gracias por ver el video.